¿Cuál fue el objetivo de la vida de Vigilio? Vigilio siempre ha sido muy inquieto, siempre ha sido muy curioso. La pesadilla de una mamá no podía estar tranquilo, no podía estar en un mismo sitio, si no eres skater a tabla y muy apasionado también, porque se comprometía con las cosas de lleno. Se metió a cuantas cocinas pudo y tomó todas las oportunidades que se le presentaron y las que no las generó, porque se quería comer al mundo. Se escuchaba mucho que venía a hacer una cocina distinta, algo que normalmente aquí los peruanos no estábamos acostumbrados a ver. Al inicio la relación era jefe-cocinera, él entra a la cocina y yo temblaba. Cuando Compi empezó a trabajar el tema de qué es central, qué es central, empiezan los cocinamientos, qué es central, central es un restaurante que empezó siendo distinto para empezar. Una lima que era muy estática, muy conservadora y bueno, el central era innovador. Pero teníamos que hacer un poco más. ¿Qué hacía yo cocina afuera productos peruanos cuando ni siquiera sabía de dónde venían? Y ahí fue cuando empecé a decir, ¿por qué no es que yo voy al origen? Espesantes de acá, gelatinas de acá, texturas de acá, amargos de acá. Virgilio, yo no lo puedo desligar al cocinero del artista, yo creo que él lo tiene todo intrínseco y al final una cosa no puede ir sin la otra cuando hablamos de él. Lo que pasa es que la potencia del menú de alturas y el mundo en desnivel y toda esta parte de la verticalidad nos generó esta idea de sacar la carta y de repente poner un menú de negociación. Y eso ya fue un riesgo, o sea, ahí ya nos poníamos en riesgo a perder bastante. No voy a decir perderlo todo, pero sí empezamos a perder mucha gente. O sea, la gente venía al restaurante, se sentaba y de repente no veía la carta y se paraba y se iba. Es una historia de mucha pasión, es muy real, muy auténtica, pero también de mucha locura, de mucha intensidad. Creo que hemos logrado algo muy grande, algo real, de verdad, que lo sentimos. Entonces tenemos pues a este soñador que nada, pues que hay que escucharlo, entonces algo va a aparecer. Pero ¿qué pasa si de repente te empiezas a ver como no un restaurante y te empiezas a ver como algo más? ¿Qué tan lejos puedes llegar? Cocinar podría ser fácil, pero encontrar la trascendencia en lo que cocinas, ahí sale el resultado. ¡Gracias!